Pues eso, ¿qué coño hacemos? Porque es que es un gigante, coño. Estamos protegiendo la catapulta de gigantes. O sea, ¿qué coño puedo poner ahí para proteger? Es que son gigantes. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Un lanzamisiles para proteger las catapultas? O sea, ¿qué coño? La minigun junto a la catapulta. Eso sí apareció, ¿no? Que cuando le estaba pegando, no se movía del sitio. Estaba recibiendo fuego y todo el rato ahí para atrás, rebotando, rebotando. Yo creo que las máquinas que tenemos son suficientes. El problema es cómo están puestas. Sobre todo lo de la catapulta, que sí, que ha pillado el agro del gigante. Bueno, le ha pegado un porrazo a la catapulta de la puerta de mi casa. La ha pillado el agro y la ha pegado y la ha roto. Por la cara, ¿eh? Ha sido plan, venga, le ha pegado un guantazo y la ha roto. Y luego ha seguido para adelante y se ha puesto a pegarle a la catapulta. La catapulta estaba destrozando a uno de los gigantes. También es verdad que no parece que le estuviera quitando mucho, porque se ha tirado un ratazo ahí. Yo no soy amigo de la minigun, ¿eh? Para los gigantes. La verdad. Yo necesito algo que los mate rápido. Estoy por hacer otro lanzacohetes mirando para otro lado y ya está. Uno para acá al lado y en lugar de ponerlo mirando hacia adentro, mirando hacia afuera los dos. El mortero combinado con el lanzamisiles, eso sí podría estar interesante. Porque si realmente el mortero no falla y además deja a los zombies tontos, los deja ahí estuneados, eso sí podría estar bien, ¿eh? Podría ser una opción. Yo no sé cuántos zombies habrán venido. Antes me han cascado. Aquí hay zombies que... Aquí es que hay zombies que no tienen ni que salir aquí. Que no tienen que salir en este bioma. Literal, ¿eh? O sea que... Simplemente están aquí porque es lo que te digo. Cuando te pillan el agro... Mira, pedales y todo. Cuando te pillan el agro, los colegas vienen y faunean cerca tuya. Este tío es gilipollas, ¿eh? De verdad, ¿eh? No se mueren, no está tú. Pero, híjole, me cago en tu madre. ¿Quién coño sería? Bueno, venga, repara. Qué asco, ¿eh? Cuidado, esto también. Ay, sin ramitas, no puedo reparar. Ahora necesito un... Una rama, coño. No, no. Dios mío, te quieres ir a cagar ya. No hay ramitas, no, señor. Barder. Barder y no... ¿No hay ramitas? No hay. Y yo no quiero... Hostia, tío, me estoy agobiando, ¿eh? Mira que no hay ramitas, que no. Qué horror. Claro, y no puedo entrar ahí porque me voy a quemar. Cuando vuelva ya está eso quemado. Me he librao. Hostia, mira, 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 mira el hijo de puta. De alguna manera ha saltado el fuego, ¿eh? Ha saltado... Eso. El fuego ha saltado de algún modo. Me ha encantado, ¿eh? Pan. Ha saltado de la... Hijo de puta. Mira. ¡Otro! Bueno, pues nada, yo me quedo aquí a... No sé, que venga aquí todo el mundo. Ah, mira, mira. Igual tú eres la explicación, ¿no? A mis males, ¿no? Puede. ¿Otro? Claro, y ya empieza a llamar... Ya empieza a llamar chungo. Otra vez. Siempre se ponen cerca de algún objeto y no les puedo pegar. Eso es... Es muy frustrante, ¿eh? He matado a un pájaro sin querer. Vamos a hacer el Master Blacksmith, aunque sea... No sé ni por qué he ido por este libro, ¿eh? La verdad, esto es un poco mierdoso. El Acróbata. Vamos a hacer ahí a tope. Dodge. ¡Ay! Pero bueno, si esto es... Madre mía. Con esto voy a ser una máquina de matar. No me había dado cuenta, ¿eh? Vale. Una reducción de gasto de estamina cuando... Cuando hacemos Dodge. O sea, yo creo que esto es prioritario. Esto lo tendríamos que haber aprendido desde el principio. Farmer también, para ponernos a plantar. No estaría mal tampoco, ¿eh? Echar un vistacillo aquí a estas mierdas. Y bueno, ya hemos gastado aquí bastantes puntitos. Mira, ya solamente nos queda un stack aquí. Está bien. Ya son las 6 de la tarde y yo aquí tan tranquilo. El rifle este de asalto. Me da aluminio. La ballesta. Magnesio. Un lingote de magnesio. Eso no lo he visto yo en mi vida. Escopete italiana. Magnesio también. Venga. Special Force, no sé qué. Magnesio. Muy bonito todo. El hacha mierdosa esta. Hombre, para uno que me da, mejor que no. La verdad, no sé si esto lo podemos reciclar o no, pero de momento va a ir aquí guardadita. Y el arma esta también tiene muy buena pinta. Esto también hay que tenerlo ahí vigilado, ¿eh? El Kodachi este. Y vamos a hacer directamente el trabuco este. El trabuco no, coño. El mortero. El mortero. El lanzacohetes está ahí. Si los zombies vienen por ahí, la base está en medio y no le va a dar. Tengo que ponerlo en otra parte. Bueno, siempre va a haber una parte en la que... La que no le va a dar a los zombies. Gracias. Siempre va a haber una parte en la que no le va a dar a los zombies. Por tanto, no puedo depender 100% del lanzacohetes. No puedo depender 100% del lanzacohetes. Y menos ahora, porque antes podíamos bajarnos de la base, corretearlos y atraíamos a los gigantes y ya está. Pero ahora no puedo hacer eso. Pero bueno, voy a poner el mortero. Igual tiene un alcance putísima madre. Los deja tontos. Y en combinación con la... Con la ballesta. Bueno, con la... La cosa esa que tira... La catapulta, coño. Y en combinación con la catapulta igual va bien. Podemos probar, ¿no? El lanzacohetes ya lo he puesto encima de la base y no funciona. No sé por qué. Igual hice algo mal, no sé. Pero no funcionaba. No iba. Así que nada. A ver. El mortero es una puta locura, por lo que veo. Pero esto igual, esto... A ver, ¿quién me dice a mí que esto no viene ahora al gigante y se lo carga? O sea que... Claro. ¿Quién me dice a mí eso? ¿Vale? Esto va a pegar de lejos. Y seguramente disparará hacia arriba, supongo. Digo yo. Digo yo. Esto va para arriba y lanza los bombazos así. O sea que debería saltarse la base. Y luego si se mueve en 360 grados, mejor. Pero bueno, son muchos proyectiles en realidad, ¿no? Son un montón. Vamos a ver cuántos caben ahí en la máquina. Y lo mismo, claro. Lo mismo el mortero sería lo suyo ponerlo encima de mi base. Hacerle una especie como de... Pero claro, igual no funciona. Tendríamos que mirar también cuánta energía gasta. Bueno, no es difícil de saber en realidad. Porque el Trash Machine en sí... Lo que no recuerdo es si tenemos el que tenemos ahí, si está mejorado, si es normal. No tengo ni puta idea de nada de eso. Pero bueno, el Trash Machine en principio tiene un límite de 500 de energía. Claro, tened en cuenta que las trampas que tenemos ahí son mejoradas. No sé yo lo que gastan mejoradas tampoco. Igual gasta igual, espero. No sé. El Rocket Launcher este ya de por sí son 150. 150. La minigun era tu puta madre. Ah, mira, encima, ¿no? Esto ha sido gratis total. Bueno, ¿esto qué es, macho? Que te vienen ahora 1.20 millones de zombies ahí por la cara. Y más todavía. Venga, venid. Total. Estaba viendo el clip. Se ve que te dan dos tiros y te explota algo a los pies. Es una granada y es el tío de la pistolita, ¿eh? Casi seguro, ¿eh? Pero eso, eso me voy a mover ahora. Para evitar eso, nos movemos. Estaba ahí muy quieto. Y aparte, bueno, no es que estuviera quieto, es que estaba al lado de la... Totalmente expuesto porque me he puesto al lado de la mierda esa para evitar que explote. A ver si los zombies ahora resulta que son súper listos y le están disparando a eso para romperlo. Que también puede ser, ¿eh? Que los de las pistolas se pongan a dispararle ahora al Trap Bomb y a su puta madre. Pero no lo sé, ¿eh? No. Bueno, no viene mal. No chocar, chocar no. Chocar no era necesario, pero pillar... ¿Cómo que 160? 160 nada más he hecho. Horrible, tío. ¿Cómo que voy a hacer 160 nada más, hombre? Me parece muy poco eso, ¿eh? Pero bueno. ¿Eh? ¿No eran más? Eso me había parecido a mí, ¿eh? Pero bueno. No sé, yo me he quedado todo loco ahora mismo, ¿eh? No sé. Me he quedado todo loco ahora mismo porque... Vaya, yo hubiera jurado que sí, que era más. Pero como tantas otras veces, pues se ve que me lo he inventado total. Así que nada. Bueno, esto iríamos al Floor Extension Socket. Lo quitamos. Conectamos esto aquí. Input Socket. Output Socket. Input Socket. Bueno, pues ya tendríamos las dos máquinas ahí funcionando. La horda está a punto de venir ya. Yo ya mucho más no puedo hacer. Dejar la moto allí, correr como una rata. Yo creo que está todo conectado bien y tal. Ah, bueno. No hemos puesto los pinchos del suelo. Aunque viendo antes lo bien que nos ha ido, tampoco es que me importe. Y lo del Track Machine. Que me están diciendo de tal. Esto no veo yo. Bueno, aquí está la mejora. Y el upgrade. Haría falta dos circuitos electrónicos y tal. Bueno. Estaría bien. Un límite de 2.500 no es una broma, ¿eh? Y es algo que deberíamos tener ya mejorado. Igual tiene que ver también, ¿eh? Lo que pasa es que ya no da tiempo. Ya está aquí la horda literalmente. Y no podemos hacer mucho más que quedarnos ahí con el escudo y cruzar los dedos para que no nos pasen por encima. ¿Vale? Bueno, enciende las cosas que si no mal. Incluso creo que voy a activar esto, tío. ¿No? Sí, ¿qué coño? Lo activo, ya está. Da igual. Ya veremos. Si se gasta toda la batería, pues mala suerte, ¿eh? De hecho, bueno. Va gastando rápido, ¿eh? Se va gastando rápido. La apagaste. Ah. Qué impresionante, ¿eh? Efectivamente, la apagué. O sea, estaba encendido. Por eso había gastado batería. De todas formas, es un poco raro porque... Que esté gastando de más, ¿no? Ahora mismo con las trampas que tenemos no debería. Con las trampas en stand-by, ¿no? Bueno, con nada. Me voy a poner en mi sitio ahí con... Con el escudito y tal. Todo cagado. Uy. Ahí lo lleva. Mira, mira, mira el nota. Pues sí, tenemos unos notas disparándome... Y tirándome granadas. Y si nos ponemos ahí cerca de... Cerca de aquello... A ver si el escudo para las explosiones, tío. Bueno, aquí medio... Aquí medio muerto. Encima va llegando zombies aquí, ¿eh? Me da mucho miedo... A las putas granadas. Madre mía. Bueno, antes por lo menos hemos conseguido llegar hasta los gigantes. Que ya es algo. El problema es que cuando esto ha empezado a explotar... Yo me he puesto ahí al lado y claro, me han empezado a llover granadas ahí al lado del aparato. Y eso es lo que yo creo que nos ha cascado, pero bien. ¿Qué coño es lo que está así roto, tío? ¿Dónde yo estoy? ¿Qué? Hijo de puta. Ah, pues la granada. Hostia, espérate. Pero es que si eso es así, tienen que estar... Eso tiene que estar ya muerto, ¿no? Claro, los hijos de puta. Esto tirando granadas, el suelo... Claro, habría que poner ya las miniguns y cosas así para que a esa gente no le dé tiempo a hacer nada. Voy a mirar, ¿eh? Me voy a asomar porque miedo me da. Yo sé que es arriesgado, pero tengo que mirarlo que aquí han explotado muchas mierdas. No, esto está nuevo, ¿eh? Ah, esto está perfecto. Ah, está bien, está bien. Me he asustado, pero está bien. Entonces no sé, no sé qué coño... Ni idea. Bueno. A ver, esto no es lo importante. Lo chungo viene ahora. Lo chungo viene ahora. Parece que si no nos ven, si no tienen una línea clara, no nos disparan las granadas. Una de las baterías está ya muy gastada, ¿eh? Y eso que todavía no han empezado a disparar las máquinas. Ya no hay más mejoras de suelo que yo sepa. Bueno, hay unas... Bueno, pero no valen para el suelo. Hay unas mejoras que son para las trampas. Para que las trampas tengan más vida, pero... Claro, para el suelo normal no. Sí, está encendido el transcontroller, sí. Porque yo no puedo estar ahora subiendo y bajando. Porque es que si no, no... No podemos dejar que se acerquen, vaya. Bueno, no vienen a la una en punto. Vienen a la uno avanzado, ¿no? Creo que tenemos por aquí... A ver... Este hijo de puta está conectado a una de las baterías. Y si meto aquí gasolina, si la cosa se jode... Que no lo creo. Pero si la cosa se jode, le puedo meter ahí gasolina. Y... Tengo algo. Y le metemos una recarguita... Para que no nos pase nada. Bueno, la catapulta está tirando bombazos. Así que debo intuir... Que ya viene... Quiero ver lo que está pasando. Mira, ahí viene. ¿Vale? El mortero está fallando... Pero el misil... ¡Boma! Bueno, bueno, bueno... ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! Y ya está. Y se ha acabado. Y bueno, vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a aprovechar... Un poco de locura. Heavy zombie. Y vamos a hacer que la catapulta... El lanzacohetes y todo... También le tire a los zombies. A los zombies pesados. Esa es la idea. De momento se ve que no hay ningún heavy zombie. Que son dos minions. Parece ser. De momento han venido dos gigantes. Yo no sé si vendrán más. Antes eran dos nada más también. Lo que pasa es que aquí... En esta horda ya no es los gigantes. En esta horda yo creo que ya han sido los híos de puta estos. Estos que van tirándote granadas y te disparan. Es que me han matado. ¡Uy, mira, mira! Eso está pegando morterazos ya a alguien. Vale, mira, 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 mira. Que por cierto, que no falla el mortero. Mis cojones... Mis cojones 33, ¿eh? Que no falla el mortero. Falla más que tira, vaya. Bueno, voy a desconectar porque creo que es un desperdicio. Y no merece la pena. Vale, que la trampa haga lo suyo. Falla muchísimo. Muchísimo. El otro día era... O sea, me decían que no fallaba. No, pero el mortero no falla. No, no falla. Son flores. No, lo del track controller está claro que fue rollo que le han disparado. O que le dio la minigun. O al estar yo al lado... No sé. No tengo ni idea. O con la minigun sí se sobresaturó. La verdad es que ni idea, ¿eh? Uy, casi llega uno, ¿eh? Casi, casi llega uno. ¡Casi! Ya hoy no deberían venir más gigantes. No deberían. De hecho, ya queda poquito para el asalto final, que no es este. Que ahora va a venir uno peor. Que también me preocupa un poquillo. De hecho, me molaría. Si tengo un huequecito, voy a correr al lanzacohetes y le voy a sacar los misiles. Lo que haya sobrado. ¡Ah, uno! ¡Un misil! Un puto misil. Porque se encarga. Ahora en la oleada final, pues mira, hacemos algo de daño y ya está. La vida de la guillotina le habrá quitado tres de vida o así. Uno. Un 1% de vida le ha quitado. Eso no quita nada a las estructuras. Es básicamente un señor que lanza palos. El papa frita ese, que no vale para nada. Bueno, creo que tenemos el típico zombie bugueado ahí, pegándole porrazos a la mierda esa, que algún día la taparé. Con la mierda triangular. Y voy a echar un vistacillo, pero parece que está todo muy bien. 96%, 97%. Todo está bien. El mortero ya está pegando piñas. ¿Qué coño ha sido eso, tío? Sonado como... Sonado como si fuera el lanzacohetes. Quería matar a este, pero mejor corre. Que te veo muy espabilado. Mejor corre, anda. ¡Vamos! Esto sí es la oleada final ya, ¿eh? A mí no me convence nada de lo que he puesto, ¿eh? Nada, lo único que... No sé, yo no creo que eso esté haciendo gran cosa. Y a los zombies los hemos matado con el lanzacohetes, ¿eh? Los gigantes, me refiero. Los cañones esos... Yo creo que eso no está haciendo una mierda, ¿eh? Bueno, igual sí, igual sí. Ahora estamos disparando a los gigantes, que es verdad que... Es que no están entrando ni en el circuito, parece, ¿no? Llegan ahí al principio nada más. No sé. Ahora sí. Este se ve que ya ha salido de ahí. Así que a pillar loot. ¡Dame el loot! ¡Dame el loot! Oye, pues mira. La anterior me han pegado tal paliza que yo no tenía ninguna fe en este intento, ¿eh? Pero también es verdad que en cuanto vienen tenemos que hacer otro lanzacohetes... Y ponerlo mirando para el lado contrario. Y ya está, ¿vale? Uno allí y otro allí. Y ya está. Y así no me va a entrar ni un puto gigante. No llega. Entonces, eso sí, el mortero lo voy a dejar de momento por si acaso. Pero ya habéis visto, ha gastado para dos gigantes, ha gastado todos los cohetes, ¿eh? Y los cohetes son muy caros. O sea, no lo veo yo, ¿eh? Ha gastado todos los cohetes. O sea, y el mortero no ha valido para nada. O sea, la gracia era, no, porque con los morteros los frenas y luego los cohetes lo matan. Y que va. O sea, claro, es que tendría que hacerme, yo qué sé. Y bueno, cuando empiecen a venir muchos gigantes yo no sé ya cuántos cohetes voy a tener que hacer, ¿eh? O sea, muy bestia. Todos los cohetes menos... Bueno, el mortero no lo sé, pero un montón, supongo, también. El mortero no veo que haya funcionado muy bien. Vale, esto tiene... 52 le quedan. A este, el otro, no sé. Se han quedado dos tontos bugueados. Dos tontos muy tontos. La gracia era que los gigantes deberían morirse con un par de hostias. O sea, bueno, un par no, pero tres, cuatro cohetes. Y se ha llevado siete, ocho cohetes cada uno. O sea, es muy bruto eso. No sale a cuentas. No sale a cuentas para nada. Nada, desconectamos que se vaya cargando otra vez las dos baterías para la siguiente horda, pero no he quedado yo muy convencido, ¿eh? No, no he quedado yo muy convencido. Lo suyo sería desarmar la catapulta y poner otro lanzamisiles. A ver, por un lado sí, pero por otro lado no vamos a dar abasto con el cobre. ¿Vale? Yo no sé qué coño vamos a... O sea, de verdad, no sé qué vamos a hacer con el cobre porque no damos abasto para hacer los misiles. Es que valen caros. Es que valen muy, muy caros. Y si ahora en vez de uno tenemos que alimentar dos máquinas, no sé qué vamos a hacer. Por eso digo, o tiramos por quarry y aún así, una máquina te da dos de cobre, más o menos. Bueno, entonces vamos a ver. Luego lo de la mina esa, pues igual, la mina la tenemos apuntada. Podríamos ir con el motopico ahora que tenemos la máscara antigad y lo mismo allí. Pero no creo, ¿eh? No sé, no sé. Yo creo que el tema es mirar alguna base donde haya muchos monitores, muchas tablas y muchas mierdas, romperlas. Por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Las 11 Electronic Devices, me las cargo todas. Cargo todos los trastos estos y ya tenemos ahí, pobre, para empezar hoy. Para empezar el día, ¿no? Electronic Devices. Toma. Ya tengo ahí algo. Claro, sería... 11 cables. 11 cables que los podemos convertir a su vez en... En lingotes, en 11 lingotes. Pero la balista, ¿qué? Pues nada, aquí vienen 8-5 zombies otra vez. Sin motivo aparente. Es terrible, ¿eh? Ya no... Está mal, ¿eh? Las balistas van súper mal, ¿eh? Las balistas van súper mal, ¿eh? Las balistas van súper mal, ¿eh? Gracias por ver el video.